Buenas tardes y en efecto, luego de dos meses y 17 días cerrado, el metro y el teleférico de Santo Domingo reiniciarán mañana sus operaciones. Estos dos medios de transporte masivo estatal, al igual que la ONSA, anunciaron nuevos protocolos de abordaje que incluyen el silencio en el trayecto y uso obligatorio de mascarillas. Pero por un lado eso está bien porque hay gente que lo necesita, ese transporte, por lo menos los que van a empezar a trabajar. Las cabinas del teleférico ya están visibles, mientras en el metro se han colocado líneas amarillas para mantener la distancia entre los usuarios. Y que por lo menos la gente tenga orden cuando se vaya a montar en el metro, que le procuren los guantes, la mascarilla y el distanciamiento y no hablar dentro del metro. Los ciudadanos entienden que el reinicio de las actividades del metro era necesario y explican por qué. La medida del metro y el teleférico funcional, comienza mañana a funcionar, por una parte yo lo hago bien, ahora las personas que se cuiden, que se protejan, pero el gobierno tiene que entender que ya nosotros no aguantamos más, está trancado. No puedo quedarme en la casa, ahora yo ando con guantes y se me perdió uno, y no tengo ni para comprar un guante de 50 pesos. El metro trabajará con vagones adicionales para cubrir la demanda de asientos de los usuarios, aunque en principio junto al teleférico operarán en un 30% de su capacidad para evitar aglomeraciones. Las autoridades del metro de Santo Domingo no ofrecieron mayores detalles respecto al reinicio de las operaciones, alegan que mañana realizarán un recorrido con los medios de comunicación. Por el momento son los detalles que les tengo, ahora yo retorno con ustedes al set de noticias.